Yo no sabía que habían peruanas aquí, me sentía solo. Y verla a ella después de un año, pasándola aquí solo, fue algo muy bonito. Y me abrió realmente las puertas a todos, cada uno de ustedes. No tengo muchas palabras, no tengo palabras para describir el momento que estoy pasando en estos momentos. Solamente mucha gratitud desde el fondo de mi corazón. Gracias por que me hacen sentir parte de esta familia. Gracias por mantener viva ese corazón peruano y nunca voy a olvidar estos momentos. Bueno, mis padres me ayudaron a hacer un discurso pequeño en quechua. Y mi pronunciación se habrá dejado un poquito, pero ahí está. Así que espero que les guste y dice así. Perú suyumanta, huaiki panaicuna. Gracias. Gracias. Lausachun peruillá. Gracias. Lausachun. ¡Bravo, Fabel! La traducción dice así. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho de pasada. Nos ha engredido. Y gracias, Riqui. Queridos amigos peruanos, les quedo muy agradecido por vuestro apoyo, porque siento que formo de esta gran familia unida por el amor y el recuerdo de nuestro querido Perú. Esto es de mis padres, para todos ustedes. De mi que es su corazón. A ver, ¿cómo empezaste? Que tu papá estaba en un restaurante, en el periódico El Ojo, vio, en la propaganda. Bueno, yo les voy a contar brevemente, porque esto puede ir por horas, un poco sobre la historia de cómo comencé y cómo llegué hasta aquí. Y yo soy un chico normal, común y corriente. Nací en Apurímac, en Abancay, y crecí toda mi vida allá. Y siempre estuve interesado en llegar, en conocer más sobre la política. Me gustaba leer bastante. Y cuando era joven, a los 13 años, con un grupo de amigos, iniciamos una organización de jóvenes. Esta organización se llama Red Manía, Movimiento de Adolescentes y Niñas de Abancay. Y a los 13 años, ya era el presidente de esta organización. Y me sentía con la responsabilidad de sacar cara por los jóvenes. Hicimos presupuesto participativo, fuimos a congresos. Llegué a conocer al presidente, Alan, una vez. Y fueron ese tipo de eventos, de oportunidades que mis padres pensaron, tú debes de salir. Su idea de ellos era así. Pero hasta ese momento no había algo como, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¡Jamás! Ni se me pulsó un segundo por la mente. Y ya a los 15 años, mi último año de quinto de media en el Grau, en el Colegio Nacional de Abancay, mi papá estaba trabajando en la selva y él encuentra en el periódico El Ojo un aviso bien pequeño. Y decía el aviso, Study Abroad, informes, www y nada más la página. Él me lo manda y yo decía, pucha, seguro ya está queriendo que empiece universidades, ese tipo de cosas. No le hice caso. Él llegó para la Navidad y me dijo, Pavel, ¿has visto la página que te mandé? No, le dije. Ya sabía, aquí te traigo impreso todos estos documentos del proceso de selección de este movimiento en el que pertenecí. Es tu futuro. Prácticamente me lo dio a mi mano, él. Desde ese día me enamoré de la idea. Estudié en Italia por dos años antes de venir a los Estados Unidos. Pero hubo bastante papelía. Hubo mucho, hubo mucho, hubo muchas cosas que, Dios mío, puso en el camino la voluntad, no sé, Santísima Virgen, pero me llegó hasta el final. Fui uno de los seis estudiantes de todo el Perú que tuvo la oportunidad de representar nuestro Perú en uno de estos colegios. Son colegios preuniversitarios donde estudian chicos de todas partes del mundo. Todos son líderes y yo representé al Perú. Fue el único peruano ahí. Entonces, es un colegio de 200 estudiantes, pero de 98 países diferentes, como ya le comentaba acá. Y es hermoso. Yo llegué sin inglés, sin nada. Y fue un proceso bastante rico que me llenó de muchas experiencias que ahora las estoy aplicando día a día con todas las personas que conozco. En fin, ahora hay una nueva etapa en mi vida. Estoy en la universidad, tengo que ser más responsable. No hay excusa por no hablar en inglés. Tienes que sacarte el ancho para sacar buenas notas aquí. Y he decidido participar en este programa, que se llama Semestre at Sea. Y si pueden pasar a round, no sé, quizás pueden pasarlo por acá también. Entonces, este es un nuevo programa que es mi nuevo reto. Va a ser un semestre alrededor del mundo, en un barco, en un crucero. Por seis meses, nunca he estado en un barco, como cuando me gané la beca a Italia, nunca había subido un avión. Pero así se comienza, ¿no? Así cada uno va a su camino. Y voy a tocar puertos en China, Japón, Singapur, Vietnam, South Africa, Marocco, Ghana, España. Entonces, se va todo hacia abajo por África. Para mí es un sueño, no sé cómo, ni siquiera, cómo va a pasar eso. Yo salgo en enero, el 7 de enero. Y es por eso que necesito un poco de su ayuda. Gracias a Dios he conseguido, con mi esfuerzo, las becas necesarias para pagar el pasaje. Es un programa bastante caro. No muchos americanos, ni siquiera ellos pueden tener la oportunidad. Y tengo la suerte de decir que soy el único peruano que va a viajar en la historia. Entonces, becado, becado por diferentes instituciones. Entonces, ahora es en mí que me queda volver. Yo tengo los deseos de volver al peruano. Estoy estudiando, como el hijo de la señora Eli, ciencias políticas y transnational studies. Quizás hacer una carrera política en el peru es mi deseo. O quizás quedarme por Asia, que es también mi otra pasión. Cuando seas presidente del Perú, acuérdate de los dos días. Ya me regreso a Perú. En el barco estoy tomando cuatro casos de socios. Incluso es el emergente rol de Estados Unidos. ¡Mubilación para todos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? El emergente rol de China en el gobierno global. Es un curso que es demasiado específico. Entonces, habla de la China y todo el gobierno que ellos tienen. El otro curso es Asian Philosophy. El otro curso es International Law. Y el último curso que estoy llevando es Sino-American Relations. Entonces, se relacionan bastante con mi carrera. Y cada uno de estos cursos tiene un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Field Lab. Field Lab. Como un trabajo de laboratorio. Y cada uno es bien único. Por ejemplo, en el Sino-American Relations clase, vamos a tener la oportunidad de ir a la embajada de Japón y hablar con el embajador de China en Japón. Porque su esposa es americana. Entonces, la clase es como vivir su vida de ellos, ¿no? Sino-American Relations. Y todas son así. En el barco va a estar con nosotros, como lo escribí en Facebook, el premio Nobel de la Paz. Es Montutu va a estar viajando con nosotros. Y demás personalidades que todavía voy a conocer. Yo les digo esto porque yo sé que ustedes tienen hijos. ¿No es cierto? Aquí yo sé que puede ser una oportunidad para ustedes también. Es un programa hermoso. Van a aprender muchísimo en un semestre. Y solamente es la voluntad. Porque si yo lo puedo hacer, no hay límite para nadie. Todo el mundo puede hacerlo. Solamente hay que tener voluntad. Y van a conseguir las metas que se quieren hacer. Gracias. ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!